Más que músicos, episodio 5. Bienvenidos una semana más al podcast en el que hablamos de todo aquello que un músico debe saber y que nos enseña en el conservatorio. Bienvenidos a Más que músicos. Hoy me acompaña, como todas las semanas, Miguel Rodríguez. ¿Cómo estás, Miguel? Pues aquí, con la mosca detrás de la oreja, porque ya sabes que ya ayer se abrió la campaña de la renta. Oh, mira, madre mía, es verdad. Que no sé si tú te vas a poner y hacerla o eres de los de última hora. Yo soy de intentarlo siempre el primer día, pero todavía no lo he intentado. Y a lo mejor se me alarga hasta junio, no lo sé. Bueno, ya lo veremos. Podría pasar, no sería el primer año. Ya lo veremos. Que a los músicos también nos afecta, que parece que esto es tontería y esto es jauja, pero Hacienda somos todos y hay que cumplir con ella. Así que, ¿qué te parece si este no, pero para la próxima semana, dentro de unos días? Sí, porque me has pillado de mano. O sea, yo no me esperaba, vamos, es que ni recordar que ya se puede hacer la declaración de la renta del año 2020, claro. Obviamente, obviamente. Pues nada, ¿te parece? Venga, la semana que viene lo vemos. Si a vosotros también os parece interesante, no os perdáis el episodio, porque además seguro que viene interesante. Eso es. Más que músicos, Hacienda somos todos. Ya tenemos el título y todo. Pero en esta edición de Más que Músicos, este episodio del podcast, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de toma de decisiones. Porque, vamos a ver, antes de poder pagar a Hacienda, vamos a ver que he tenido que tomar ciertas decisiones sobre qué conciertos hacemos, cuáles no, cómo nos organizamos, etcétera, etcétera. ¿No te parece, Miguel? Sí, sobre todo, creo que es importante saber dónde nos metemos, en qué fregados nos metemos. Porque hay veces que, bueno, que tomamos unas decisiones y a lo largo del tiempo después dices, bueno, pues quizá si la tuviera que tomar ahora, pues esta decisión sería otra. ¿Podemos eso, gestionarlo? ¿Tomamos buenas decisiones? ¿Tomamos malas decisiones? No lo sé. Ahora lo veremos. Pero antes de todo eso, recordaros que a partir de mañana, mañana mismo, ya lanzamos la segunda edición del curso que imparte Miguel, Miguel Rodríguez, cómo no, de cómo diseñar o cómo crear el dosier de tu proyecto musical. Es que la verdad es que la primera edición fue una maravilla. Fue un éxito absoluto. La verdad es que quedamos muy sorprendidos, gratamente sorprendidos. No nos merecemos menos, porque lo preparamos con mucho cariño y muy bien, con materiales y demás, todo muy al dedillo. Pero la verdad es que el resultado fue estupendo. Las valoraciones que tuvimos, que las tenéis en la web, son fantásticas. Y la gente quedó muy contenta. Así que todo aquel que tenga dudas, que quiera echarle un ojo, que tenga alguna inquietud o no sepa cómo plasmar en un documento todo lo que refleja su proyecto musical, pues está más que invitado a participar. Además, en esta segunda edición hemos combinado un poquito el formato siguiendo las directrices, las ideas, las sugerencias que nos han hecho los participantes de la primera edición, con lo cual es 2.0 versión mejorada. Sí, siempre mejorando, siempre creciendo y siempre aportando todo lo que está en nuestra mano para que seáis vosotros los protagonistas de vuestros propios proyectos y toméis las mejores decisiones, que para eso hemos venido hoy. Miguel, está muy relacionado el tema de tomar decisiones con lo que hemos hablado en los últimos episodios, el tema de las debilidades, de las fortalezas, de la ingeniería inversa que decías tú de unir los puntitos. Todo esto va muy relacionado al hecho de la carrera artística, es decir, cómo gestionas tu carrera artística, cómo decides lo que sí tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, lo que es bueno para ti, lo que es malo, ¿cómo se gestiona esto? Bueno, para empezar, el hacer un DAFO, digamos estos tres episodios, uno detrás del otro, estaban pensando así porque, claro, primero te haces el DAFO, ves cómo estás, después elaboras esa escalera, esa unión de puntos, esa ingeniería inversa, sigues adelante, pero claro, en algún momento hay que tomar decisiones, vamos a encontrarnos con diatribas y formas de hacer las cosas mejores o peores, que nos interesen más o nos interesen menos, y por eso tenemos que saber cómo tomar esas decisiones de la mejor manera posible. Y a mí, bueno, tú y yo ya vamos teniendo una edad, aunque no lo parezca, seguimos siendo jóvenes, pero ya no somos tan jóvenes como cuando salimos del conservatorio. No sé si a ti te pasa, pero yo me he dado cuenta, siempre lo del tomar decisiones es como que siempre da miedo, o a mí al menos me lo daba, me lo da todavía, pero me lo daba más, pero he llegado a la conclusión de que no se pueden tomar malas decisiones, es imposible tomar una mala decisión. Sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que es difícil tomar las decisiones, pero si realmente te paras a pensar, claro, cuando tomas una decisión, la estás tomando con las circunstancias que tienes en ese momento, con lo que sabes en ese momento. Con lo que sientes en ese momento. Con lo que sientes, claro. Entonces, con esas circunstancias tan concretas que envuelven esa toma de decisión, tú no te vas a equivocar, Adrede. O sea, no vas a decidir lo que no te conviene a propósito. Entonces, sería muy loco pensar que tomamos una mala decisión. Es verdad, y esto es un poco lo que te decía al principio, yo sí me he encontrado con que he tomado decisiones y a los pocos meses, a las pocas semanas, sí me he dado cuenta de cosas que no había tenido en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Y yo creo que ahí es donde puede entrar el equivocarse en una decisión, es decir, que en poco tiempo te hayas dado cuenta de cosas que en su momento no habías considerado como efectos que afectaban directamente. Estoy yo con un lenguaje muy maravilloso. Muy efectista. Muy efectista. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero la cuestión es, entonces no estamos hablando de un error a la hora de tomar la decisión, estamos hablando de un error a la hora de prepararnos para tomar esa decisión, de analizar la situación en la que estamos involucrados, digamos, alrededor, lo que tenemos alrededor de esa toma de decisión. Bueno, no tiene por qué ser un error, ¿eh? Puede ser simplemente que aprendes algo o que descubres algo de alguien que no sabías. Ya está. O sea, puede que no tenga que ver contigo, sino con que aprendes algo durante ese proceso que no habías tenido en cuenta. O que me toca la lotería. O sea, de repente tomo una decisión y a las dos semanas me toca la lotería. Pues, o sea, toma por culo la decisión. O no, ya lo verás. Ya lo verás. Pero bueno. Será cuestión de tomar otras decisiones. Pero la cuestión es, volvemos otra vez, la cuestión es que en ese momento, tú cuando tomas la decisión, la tomas conforme a lo que sabes, conforme a lo que sientes, conforme a lo que puedes hacer, si tienes más dinero o menos dinero, no te ha tocado la lotería todavía, no has aprendido eso todavía. Y no sabes qué te va a tocar. Eso es porque no somos videntes. O sea, aquí toda la gente que tomó decisiones antes del coronavirus, pues se tomaron una serie de decisiones que de alguna forma u otra te van a afectar a tu futuro inmediato y a tu futuro a largo plazo. El futuro a largo plazo era a largo o medio plazo, dependiendo de cuánto tiempo estemos hablando, pero era el coronavirus. Y eso no sabía. Nadie contaba con que de repente iba a llegar una pandemia. Que en enero del año pasado abrió un negocio. Abrió un negocio, abrió un restaurante, abrió un bar o lo que sea. Y de repente dices, claro, es que he hecho una inversión muy grande para habilitar todo esto y mira la que me ha caído encima. No es una mala decisión. No, en ese momento no la era. Porque no tenía la información suficiente como para tomar conciencia de que eso no era una buena opción. Claro, dos meses después se vio con que tenía que mandar a todo el mundo a la calle, que la inversión iba a tardar mucho más en recuperarla. Bueno, en fin, una serie de circunstancias que no podía prever. En cualquier caso, Miguel, a mí sí me gustaría que reflexionáramos un poco sobre cuáles son las cosas que hay que hacer para tomar una decisión. Y cuando tú vas a tomar una decisión, ¿qué haces? ¿Qué te planteas? ¿Cómo lo abordas? Para empezar, yo creo que lo más importante es que tomes la decisión que tomes, o sea, de todas las variables con las que estés jugando, el resultado de todas ellas sea algo con lo que tú estés cómodo. No tomar una decisión por razones externas a ti mismo, porque con eso nunca vas a estar del todo de acuerdo. Va a ser mucho más difícil que tú puedas vivir bien tu vida de una manera, pues eso, interiorizando lo que es tu vida a partir de esa decisión, si es algo que en realidad no te fascina, no te motiva, no te gusta, no tal. Luego hay intangibles. Nadie le gusta este trabajo, pero luego hay que pagar las facturas y esas cosas. Pero que seas tú el que tome la decisión sabiendo eso, no por una imposición de fuera de que es que mi padre quiere que sea pianista y tengo que ser pianista porque mi padre quiere que sea pianista. Que hay gente a la que le pasa. y eso no puede ser. Sí, incluso hay gente que toma la decisión pese a lo que opine la familia. Sí, pero entonces eso es porque tú la estás tomando, sabes perfectamente que a tu familia a lo mejor no le mola la idea, o familia, amigos, lo que sea, pero la estás tomando porque es lo que quieres hacer. Con eso sí puedes vivir. Puedes vivir con que los demás, puede haber un rechazo o algo así, pero vives con ello porque es lo que tú eres, de alguna forma. Sí, yo creo que sobre todo también hay una parte de no arrepentirse, sobre todo porque si haces lo que tú quieres hacer, si tú decides en función de tu línea, tus ganas de hacer las cosas, tus ganas de vivir, hacia dónde quieres llevar tu vida, claro, es muy difícil que en un futuro te arrepientas también. Ojo, que aquí estamos hablando de la parte bonita, haz lo que quieras y todo eso, ploga pechuga, que viene la segunda parte, no, no, yo quiero hacer el conservatorio superior, fantástico, las cosas están como están, punto uno y punto dos, ya sabes la cantidad de horas que vas a tener que echarle en la cabina, estudiando como un gorrino, tú solo, aburrido, sin ganas de hacerlo probablemente, para luego poder hacer lo que quieres, que es salir al escenario y tocar. Claro, yo creo que sí que hay que sopesar los pros y los contras, es decir, las cosas bonitas y las cosas que no son tan bonitas, pero que están en el camino, sobre todo nosotros lo hemos visto a la hora de emprender, que hay una buena parte del trabajo que nos gusta, y hay otra parte que es un rollo absolutamente y que nos encantaría poder dejar de hacer, pero si queremos seguir adelante con el proyecto, no podemos dejar de hacer esa parte porque es muy importante. Y luego también hay que tener en cuenta la tolerancia según qué cosas, en el caso del emprendimiento, por ejemplo, la tolerancia al riesgo. Muchas veces tú vas a intentar algo y muchas veces no te va a salir, o no va a salir como quieres, o va a fallar en algo, o lo que sea. Pero riesgo también hay cuando estás tocando la trompa, pongo la trompa por poner un instrumento, no penséis mal. Pero claro, cuando vas a hacer un pasaje agudo, difícil, entonces también hay riesgo en eso. Y al final estudias, te preparas lo mejor posible y juegas, juegas y a ver qué pasa en ese día del concierto. Lo importante al fin y al cabo es que tomes la decisión que tomes, estés de acuerdo con ella, seas uno con ella en cuanto a todo lo que va a conllevar y que haya mucha reflexión detrás. Obviamente no vamos a andar reflexionando cada día de todo lo que hacemos, si cojo esta taza o cojo esta otra, porque eso son nimiedades, pero las decisiones serias, las que pueden modificar tu vida hacia un camino o hacia el otro, ahí sí que tiene que haber una reflexión y no estos how high vamos a tirar por aquí porque es lo que me apetece. Pero, ojo, cuidado, que había, bueno, yo creo que Steve Jobs lo hacía, lo llevaba a rajatabla, él, a nivel de vestimenta, por ejemplo, iba siempre de negro. ¿Por qué? Porque tomó en su momento la decisión de quitar cosas superfluas de su cabeza. Entonces, las decisiones que toma, es decir, no voy a tomar la decisión de qué me pongo hoy o qué taza cojo. No, no, tengo todas las tazas iguales, tengo toda la ropa igual, cojo uno y me lo pongo, punto, no tengo que pensar. A veces también el tema de automatizar, el tema de estandarizar esos procesos o esas rutinas nos permite desahogar la cabeza para que esté preparada para cuando tiene que tomar una decisión realmente importante. Entonces, yo no sé si alguno de los que nos está escuchando tiene rutinas tan drásticas como decir, bueno, yo todos los días me pongo lo mismo y ya está, tengo 50 pantalones iguales, 50 suéteres iguales y cada día voy cambiando. Para no tener que pensar, joder, cuidado, ahí se dice pronto. Es otra forma de ver la vida mucho más drástica, desde luego, pero que puede servirte para, o sea, si tú ves, al final es lo que te venga bien a ti, si a ti Jobs le iba bien y creo que todos podemos estar de acuerdo en que mal no le fue con estas ideas, mal no le fue, con lo cual, bueno, pues a él le funciona, habrá gente a la que no le funcione. Dicho esto, es un buen, o sea, lo de la toma de decisiones en cuanto a automatismos, en cuanto a procesos y en cuanto a rutinas, es algo perfectamente válido para otro podcast. Sí, absolutamente. Con lo cual ya hablaremos, ya nos decís, nos decís, si os gustaría que hablásemos de estas cosas. Y tomamos nota. Eso es, eso es. Ya sabéis dónde podéis decirnoslo, en comentarios, en iVoox, en iTunes, en Spotify, en Apple, en Google Podcast, por correo electrónico, donde queréis, ya lo sabéis. Miguel, ya para cerrar, y antes de la recomendación, que tiene que ser un aspecto importante, te quería preguntar, ¿tienes algún sitio especial para tomar decisiones? ¿Hay algún sitio en el que te encuentres especialmente inspirado, no me digas el baño, por favor, a la hora de tomar decisiones? Vamos a ver, en esto siempre se dicen dos cosas. Una cosa es el trono, que ya lo he dicho, al parecer no puedo decirlo, y otro es, en lo de, no es una cuestión de dónde tomar las decisiones, sino cuándo tomar las decisiones, para mí, en mi caso. O sea, las decisiones las puedo tomar porque una idea, un sentimiento, un esto me atrae más que esto otro, puede surgir en cualquier momento, según lo estés reflexionando. A mí me pasa mucho cuando voy caminando y pensando en mis cosas. Pero sobre todo es el momento, y el momento es darle una vueltita, déjalo dormir. Tú has llegado ya a una conclusión, ya has llegado a una idea, quiero hacer esto, vale, genial, vete a la cama, tuérmelo, por la mañana te levantas y lo miras con otra perspectiva. Y si sigue siendo la misma, entonces ya tira para adelante. ¿Y tú? ¿Y tú? No, te lo decía porque yo sí es verdad que todos los años cuando estoy de vacaciones, entre comillas, en Valencia, en la playa, siempre aprovecho y por las tardes que no hay prácticamente gente en la zona donde estoy yo, me bajo a la playa, me bajo solo, pues empiezo a andar, lo que decías, de caminar, de tener un momento conmigo mismo, claro, con el sonidito del mar, la arena, el agua, es como muy idílico, pero me hace pensar, darle vueltas a lo que tengo en mente y yo es verdad que los momentos de ¡pam! esto es lo que tengo que hacer, el momento revelación, que también daría para mucho, los momentos revelación, suceden ahí habitualmente. Me tiro dos, tres horas dando paseos y de repente hay un momento que se ilumina, se ilumina algo y lo que dices tú luego, me voy para casa, ya con la idea prácticamente decidida, y si al día siguiente sigue en pie, es que ya está, no hay vuelta atrás. Así que... ¿Siempre en la playa? Sí. Entonces, aquí en Madrid pocas decisiones tomas. Aquí ninguna, aquí ya las voy arrastrando durante el tiempo. Vas a Valencia unos días, tomas muchas decisiones y luego vienes aquí y las implementas. Eso es, o sea, aquí es modo trabajo. Perfecto. Luego cuando es modo disfrute ya es otra historia. Claro, otro sitio también, otro sitio de trabajo también habría que hablar. Sí. Y, por cierto, el tema de la recomendación. A mí, ahora que estamos hablando de tomar decisiones, una de las decisiones más importantes que he tomado en los últimos meses, aunque no fue en la playa, fue la de empezar a hacer una desconexión parcial del mundo de las redes sociales, del mundo móvil, del mundo digital, porque estuve viendo el documental Social Dilema en Netflix y la verdad es que es para dar una vuelta, para pensarlo, repensarlo y yo la verdad es que os recomiendo que lo veáis y que seamos conscientes de la realidad que hay detrás de toda la tecnología que nos rodea. Desde luego da que pensar. Yo me acuerdo cuando lo vi también me quedé un poco de un aire, pero no llegué a esa conclusión tan profunda básicamente porque todavía no he podido hacerlo, pero lo haré, lo haré. Pues con esa idea reflexión os emplazamos la próxima semana donde hablaremos de Hacienda, porque somos todos Hacienda. Hacienda somos todos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. ¡Gracias!